Empezaste a hablar de un montón de cosas que yo tenía apuntadas acá porque te quería preguntar acerca de si existen procesos lineales de aprendizaje, ¿no? Porque en fútbol eso existe aún, de decir, los chicos de entre 5 y 7 años tienen que aprender tales contenidos, los chicos de 7 a 8 tienen tal y así, ¿no? Vamos construyendo, o se espera que se construyan esos procesos como de, bueno, a los 10 años le tenemos que hacer una prueba de si sabe conducir con las dos piernas, si no sabe, no sé qué pasará, pero bueno, se supone que está mal, ¿no? Y te quería preguntar por eso, ¿no? Si esos procesos secuenciados, ¿no? En el tiempo existen o deberían existir en aprendizaje en general, sea de lo que sea, ¿no? De aprender una habilidad cualquiera, ¿no? Si esos procesos secuenciados y de alguna manera lineales existen y si son iguales para todos o el proceso de cada uno varía en función de las variables que sean. Mirá, hay metodologías distintas, y por ejemplo, Montessori no te daría la misma respuesta que Waldorf, no te daría la misma respuesta que el sistema inglés, o no te daría la misma respuesta. A lo que voy es que es una muy buena pregunta y es una pregunta que está abierta. La segunda es que lo bueno de eso, y la causa de eso, es que todos aprendemos de manera diferente, por lo cual es muy probable que Montessori, Waldorf, todos los que inventaron sistemas, los inventaron mirando mucho a cómo aprenden los niños. Que creo que eso es lo más importante, es cómo aprenden, y tener bajo la manga la mayor cantidad de metodologías posibles para poder ir aplicando, para ver cuál es la que lleva a ese niño del punto donde está al próximo. Entonces, la secuencia lo que debería saber es cuál es una progresión de aprendizaje justa, y ser lo suficientemente flexible para cuestionar esa progresión de aprendizaje con la misma intención que uno estaría dispuesto a valorar si esa persona sigue esa progresión o no. ¿Qué quiere decir? Que tanto el instrumento o la herramienta con la cual nosotros estamos observando, tiene que ser cuestionada al igual que como estamos observando a quien la está, digamos, no sufriendo, pero digamos, a quien es observado a través de ella. Entonces, para ponerte un caso concreto, hay un niño que no puede llevar la pelota con las dos piernas, o que está teniendo dificultades en poder esquivar los conos, o que está teniendo dificultades así como de una habilidad. Pero por ahí es un niño que tiene muy buen instinto para pararse en la cancha, como no tiene la habilidad de conducirla, sí puede tener una gran habilidad como pivot. Entonces, en vez de ser ese que anda bárbaro haciendo un montón de dibujos, pero no la pasa, porque lo que le divierte es hacer los dibujos, por ahí este otro tiene el rol de recibir y tiene una muy buena visión perimetral de decir, ¿dónde la voy a colocar? Porque yo sé que la tengo que colocar rápido, porque si no me la sacan, porque yo no tengo la habilidad de hacer esto o de hacerlo otro. Entonces, su rol no es ese. Pero por ahí su progresión de aprendizaje, también se tiene que adaptar a que esto, por ahí no le sale tan bien, pero en esto otro sí avanza. Entonces, las últimas tendencias son que esas progresiones de aprendizaje son multidimensionales. O sea, vos tenés diferentes dimensiones en donde estás viendo esas progresiones. Eso hace que tanto tú como entrenador, y tanto yo como aprendiz, digamos, podamos ver en dónde están mis fuertes y en dónde están mis debilidades. Entonces, al hacer eso, yo desde mis fortalezas puedo avanzar en mis debilidades, y sin duda me genera mucho más confianza, porque si no, lo único que hago es o no conduzco bien, o no esquivo el cono, o no escribo la letra clara, o no me acuerdo cuáles son las fechas de las batallas, o las multiplicaciones no me salen. Y eso es lo que está mucho más abierto, es en dar una mirada mucho más evidente y mucho más abarcativa de cómo somos como aprendices y dónde están nuestros talentos y dónde están nuestras dificultades. Que es muy diferente a decir, bueno, que cada quien vaya aprendiendo medio como le va saliendo, bueno, vos vení y andá probando. No, no, es una cuestión de, estos son los diferentes recorridos, vamos a conocerte y a conocernos como aprendiz, en tus talentos, porque ninguno de nosotros sabe cómo aprende hasta que empieza a tratar de aprender algo. Y de las primeras cosas que para mí hay que desfenestrar es, soy burro, a mí la matemática no me sale, yo en el deporte soy horrible, o sea, esos grandes titulares, creo que eso sí, si tus alumnos, tus entrenados, tienen muchas frases de esas, hay que ir a observar porque hay algo de la propuesta que no, que no está funcionando. Ayer en la tele, con esto redondeo, para mostrarte la importancia que tiene el trabajo que ustedes hacen, en las inferiores, hablaba, una propaganda en ESPN, estaba mirando básquet, y decía que el 80% de las mujeres líderes hicieron deporte de pequeños. Mirá, qué bueno. Y creo que en eso el deporte es sumamente formativo, y puede ser también muy destructivo, por lo cual, ese diálogo entre, como vos me preguntabas, este, como llegaste a ser quien sos, o como, hay un momento en la vida de todos, que puede haber ocurrido de maneras insólitas, que uno dice, pa, mirá, cómo podía, pa, mirá, cómo ganamos, o cómo, y el deporte te ofrece un montón de escenarios posibles, para poder conocerse a uno mismo, y conocerse con los demás, por eso es absolutamente fundamental. Gracias.